Bueno, a ver, 2022 no es que esté siendo un mal año En enero empezó fuerte Me funaron Lo que lo pierdo La gente cabreada Me estoy quedando calvo Aún así, ya te digo Yo creo que tenemos que hacer algo para que esto sea mejor Porque es que ya es que ni mi padre ve mis vídeos Ni mis streaming, ni su puta madre Sí, sí, yo creo que ha llegado el momento de hacerlo Algo que nadie ha hecho El lunes A las 6 en mi canal de Twitch